Al citar la frase de Cicerón, la historia es la madre de la vida, y quien no conoce su historia difícilmente sabrá a dónde va. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador celebró la creación de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultura de México. Yo celebro que se tome esta iniciativa, que se recuperen archivos, que se conserven archivos, hemerotecas, que podamos tener todo el acervo de nuestra historia en el país. En el Archivo General de la Nación, el próximo presidente de México comentó que en el 2021, la Secretaría de Educación Pública podría convertirse en museo. Durante la presentación de la iniciativa, Memoria Histórica y Cultural de México, López Obrador agradeció a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, colaboradora en este proyecto. Pero son, la verdad, otros tiempos y Beatriz se dedica a la investigación, a la literatura, pidió que se le respetara su espacio, que siguiera haciendo lo mismo y llegamos a ese acuerdo. Con el compromiso de que sí va a ayudar en este programa para la recuperación de nuestra memoria, para mantener siempre nuestra memoria histórica. Con información de Araceli Rivera, Notimex.